¿Qué es la Fiscalía General de la República? Estamos en seguimiento y seguimos teniendo en seguimiento, de manera que estamos coadyuvando con la propia Fiscalía para poder ubicarlos y detenerlos. ¿Están en la Ciudad de México todavía? Tengo entendido que son gente que vive por los rumbos del oriente de la ciudad, quizá Iztapaluca, en el Estado de México, ¿no? Bueno, tenemos información de dónde están ubicados, no lo vamos a comentar en este momento para no entorpecer la actividad que traemos conjuntamente, pero sí tenemos información al respecto. La Fiscalía ha identificado que se trata de una banda que se denomina Los Tenorio, integrada por dos primos hermanos, Edgar y Pablo Tenorio. ¿Cuánta gente intervino en este asalto? ¿Por qué fue posible el asalto y no se vio ningún policía de la ciudad? Mira, en principio los hallazgos, lo que identifican son tres personas que ingresan al establecimiento. Tres hombres. Uno de ellos, exactamente, uno de ellos afuera que los espera para huir y un número indeterminado que todavía se está investigando que participó en la planeación del mismo. ¿Por qué se dan los hechos de la manera como se dan? Pues evidentemente la línea de investigación más clara es que hubo una participación de empleados del establecimiento, el hallazgo principal... Cumplicidad, dices tú, ¿no? Exacto, exacto. El hallazgo más claro al respecto es que la bóveda estaba abierta, cosa que es absolutamente anormal en el protocolo de seguridad del propio establecimiento y la forma en como desarman al guardia de seguridad, el único que había en ese momento, pues fue muy fácil. En fin, el caso es que sí se presume la coparticipación o la complicidad de gente empleada del establecimiento, esa es una línea, pero eso no nos quita que estemos en seguimiento de los autores materiales de este ilícito. Jesús Sota, ¿hay investigación? Porque se insiste, ¿puede ser que en el C5 algún operador de las videocámaras de vigilancia haya participado? No, de hecho nosotros, las cámaras del C5 son las que nos han ayudado a darle el seguimiento correspondiente a la huida de los responsables y más bien la línea que se está siguiendo es sobre los que participaron al interior del establecimiento. Jesús, debo preguntarte también, esta tarde nos reportaron una movilización policíaca aparatosa al sur de la ciudad, cerca de la estación Metro Copilco, frente a la ciudad universitaria. Hubo tiros, ¿qué fue lo que pasó? Al parecer fue un bar. Sí, dentro de un bar muy cercano efectivamente a la estación del Metro Copilco, se da una situación de riña, de discusión entre una pareja, hombre y mujer, en donde el hombre agrede a la mujer con arma blanca. En el momento en el que él hace esa agresión, el gerente del establecimiento se acerca para proteger, defender a la mujer agredida, y el hombre saca una pistola y le dispara en cuatro ocasiones. Esas son las detonaciones que se escuchan y las que generan toda esta movilización. No hay un intercambio de balas, es un agresor el que lleva a cabo este acto, y el saldo es una persona herida por arma blanca, la mujer que afortunadamente está fuera de peligro, y el hombre gerente del establecimiento que está siendo intervenido quirúrgicamente en este momento, pero que está estable en el hospital de Valbuena. Y obviamente el agresor está detenido. El agresor huyó por el Metro, se subió a la estación del Metro, abordó el tren y estamos en su seguimiento. Tenemos información de dónde está ubicado y estamos tras de él.